Música Hay estudios, uno europeo y otro americano, en los que se demuestra que el consumo de cereales en el desayuno previene la ganancia de peso. En el estudio Subimax se ve que las personas que consumen diariamente cereales con el desayuno, frente a los que no son consumidores, tienen un índice de masa corporal. Esto significa aproximadamente unos 2-3 kilos menos de peso. Por otra parte, se ha demostrado que un desayuno completo, incluyendo cereales de desayuno, es un indicador de estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que empiezan el día con este tipo de desayunos, habitualmente, tienden a tener hábitos más saludables, como puede ser hacer ejercicio físico. Música Posteriormente se ha publicado en el año 2005 un estudio de Bazano, en el cual se ha seguido a un grupo de médicos americanos durante 8 a 13 años. Estos médicos eran aproximadamente 17.000 médicos, en los que se vio que los que consumían cereales a diario tenían un riesgo de entre un 12 a un 20% inferior de tener sobrepeso que los que no consumían cereales en el desayuno. Los españoles, a la hora de controlar su peso, cometen errores. ¿Cuáles son los principales errores? El primero, restringir ciertos alimentos erróneamente. Segundo, saltarse comidas. En España, según datos del Ministerio de Seguridad y Consumo, hay un 20% de adultos que también salen de casa prácticamente sin desayunar, con un café bebido. Y en tercer lugar, pero no menos importante, no incrementar el ejercicio físico a la hora de controlar su peso. Esos son los tres principales errores. Música Tenemos que tener en cuenta que para controlar nuestro peso no solamente es lo que ingerimos, sino también lo que gastamos. Y hay veces que esto último lo descuidamos. Prueba de ello es que uno de cada cinco, a pesar de que se consideren salentarios, solamente uno de cada cinco incrementa su ejercicio físico a la hora de controlar su peso. Pues en España per cápita el consumo es de un kilo y medio, sin embargo en otros países como Inglaterra, que es el país que más consume, es aproximadamente siete. También es cierto que en España se ha incrementado un 50% solamente en ocho años el consumo de cereales de desayuno. Esto es bueno, porque los cereales son la base de la pirámide de la alimentación saludable. Desayunos cereales. Yo desayuno quilos con leche y bueno, y un zumo de naranja o... ya es el desayuno. Con fles y otro día es a lo mejor pan con aceite, una tostada con aceite y eco con leche. Para el desayuno ideal lo mejor es dedicarle el tiempo suficiente, no menos de 15-20 minutos, sentarse con la familia, ante un buen desayuno, con unos buenos cereales, con una buena fruta, los lácteos, disfrutar del momento. ¡Gracias!